bien amigos vamos a continuar con el curso ahora íbamos a adaptar todo lo que tenemos en el carrito de compras o en el pedido aquí a esta vista pero miren aquí en la url tenemos el id de la orden entonces el cliente tiene acceso a su id de orden puede ver no sé el id 24 21 23 podemos crear un policy para que para que no le permita hacer eso pero mejor vamos a crear un identificador único universal bien y de bien eso nos lo facilita laravel y a través de ese identificador vamos a hacer la búsqueda de la orden es un identificador de entre entre 36 caracteres así que es muy difícil que alguien pueda adivinar un identificador único y poder entrar a una orden igual vamos a poner el policy también entonces lo que vamos a hacer será ir al modelo o a la migración de órdenes órdenes aquí vamos a agregar un campo más bien vamos a agregar el campo se va a llamar uuid de tipo también uuid vamos a guardar ahora nos vamos al modelo para que se cree cuando creemos la orden bien y aquí vamos a la función boot bien en la función boot vamos a crear cada vez que se crea un nuevo registro vamos a asignarle un uuid de bien que se va a crear con esta función que ya lo trae el árbol str bueno vamos a importar lo mejor desde aquí bien str str y bien entonces ahora cada vez que crea crea que creamos una nueva orden ya le asigna un identificador único ahora vamos a modificar en web en nuestras rutas aquí estamos recibiendo una orden y vamos a poner orden dos puntos uuid bien entonces ahora se va a buscar a través del identificador único universal bien ahora para enviar estos datos o por ejemplo en checkout component para retornar a esa ruta simplemente tenemos que enviar toda la orden y ya no la id aunque aquí no estamos accediendo a esa ruta sino que lo estamos haciendo desde paypal paypal controller en aquí verdad en pago exitoso road shop id entonces aquí lo que tenemos que retornar es a la nueva ruta que estamos trabajando y enviarle el identificador único o si no toda la orden no simplemente toda la orden compact o coma orden nada más simplemente sería eso aunque ya no es shop index sino la ruta es la nueva ruta la de order complete o el nombre sería orden punto complete regresamos y colocamos la nueva ruta y también enviamos un mensaje no bien entonces eso sería para pago exitoso y las demás rutas aún no las hemos hecho para los pagos fallidos bien pero bueno eso era lo único que quería hacer ahora en el próximo vídeo si continuamos bien amigos no olviden suscríbanse al canal únanse al grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima